Saludos cordiales, el gobierno provincial de Manaví les informa las buenas noticias que se generan desde nuestra institución. Este sábado 16 de septiembre en la parroquia 10 de agosto Cantón Pedernales se realizará el tercer festival del chancho y la gallina criolla. Y los días 15, 16 y 17 de septiembre la segunda feria agrícola, ganadera y rodeo Montuvio Spam 2017. Los esperamos. En la comunidad del Churo del Cantón Pedernales, el gobierno provincial de Manaví, en convenio con el GAR Cantonal y la asociación pesquera El Churo Aso Propechu, implementaron un proyecto para renovar la población de la Concha Prieta. La comunidad del Churo de la parroquia Cojimíes del Cantón Pedernales es reconocida a nivel provincial y nacional por ser productora de Concha Prieta. En esta localidad, el 86% de la población se dedica a las faenas de pesca, actividad que está siendo fortalecida desde el gobierno provincial de Manaví. Con este tipo de proyectos nosotros estamos mejorando la calidad de vida, haciendo que la gente se quede trabajando en lo que conoce. Esta es una prueba de que cuando juntos planteamos algo y lo realizamos, quienes ganan son los habitantes. Este es un primer eslabón. En segundo, se les va a hacer relances comerciales para que ellos no solamente se comercialice la Concha a nivel artesanal, sino que ya piensen en que este puede darle un valor agregado y justamente el día de mañana por qué no estar posicionados en el mercado. Este proyecto beneficia a 50 pescadores artesanales, generando 300 plazas de trabajo. Se van a beneficiar alrededor de 50 personas dentro de la asociación, a más de las que se van a integrar, porque vamos a integrar más personas que siembren también, que ellos todos de comunidad tienen también derecho de cultivar también sus conchas. La finalidad de este proyecto implica la conservación y respeto a la biodiversidad, y sobre todo garantiza el futuro y la sostenibilidad económica de los habitantes del Churo. El Cantón 24 de mayo celebró este domingo 73 años de creación del Comité Pro Cantonización, gesta histórica que se recordó con desfile estudiantil y asamblea cantonal convocada por el municipio. En el acto participó el prefecto Mariano Zambrano. Ustedes amigos campesinos que son el motor del desarrollo de 24 de mayo de la provincia del país, porque gracias a ustedes estamos mejorando la economía de todos ustedes, y somos proveedores de un gran grano como es el maíz. Hasta la próxima con más información.